En San Juanín está de fiesta, está de feina, muchas gracias, bienvenidos a todos ustedes De la clase bonito, se llegó la hora de bailar, de gozar, de disfrutar, de divertirnos en grande el día de hoy Así que todo el mundo agarrando la pareja o parejo, como ustedes se acomoden Vamos a pasar una chévere señora, aunque me partas el alma, diviértase En San Juanín está de fiesta, está de feina, muchas gracias, bienvenidos a todos ustedes Tú tienes el chancer cortico, porque tendrás que te brinda, que es un arco, un arco, un arco, un dolor Que es dejar una bella, que comportará el corazón Aunque me partas el alma, aunque te rines por todo El amor que me diste, no te puede olvidar Aunque me partas el alma, aunque me dejes muy triste No quiero pedirte, no te dejes de amar ¡Vamos, Shalom! ¡Vamos, Shalom! ¡Azú de los customer tres! Tú tienes derecho a ser conmigo No hay temas que te brindan De tomarte como algo de dolor Y de caruna me llora y corta el corazón Aunque me partas el alma Aunque termines con todo El amor que me dices No te vuelves a olvidar Aunque me partas el alma Aunque dejes muy triste No quiero pedirte No me dejes de amar Aunque me partas el alma Bueno y más que bonito ambiente esta noche Muchas felicidades Y que bueno que todo el mundo se lo está pasando bonito Mil felicidades Vamos a continuar Para el siguiente melodía Otro tema para bailar, para gozar Hoy que estamos de fiesta Que estamos de pacheas ¿Sí señor? Ojitos negros Así se...